Estamos cumpliendo a rajatabla todo lo que planteamos y por suerte, a pesar del clima, estamos tratando de lograr el funcionamiento que necesitamos. Bueno, es mucho trabajo, pero el club nos está apoyando, estamos haciendo doble turno y la verdad que estamos por buen camino. ¿Jugaron hoy un amistoso con Danubio? ¿Cómo sigue el itinerario de amistosos? ¿Qué conceptos? Viajamos el jueves a Brasil y jugamos el sábado contra Goyaza, allá en Goyaña, y ese sería el último partido, ya hicimos algunos anteriores, y la semana que viene, como jugamos el sábado, ya no vamos a ser amistosos porque tenemos una semana más corta y venimos el domingo del viaje y todo, entonces vamos a tratar de hacer hincapié en la preparación del partido contra Cerro Largo. ¿Qué concepto tenés de rival? Y bueno, es un rival que se hace muy fuerte de local y vamos a visitarlo, así que vamos a tener que tener muchas precauciones para enfrentarlo porque es un rival que viene muy bien, y especialmente de local, que hace mucho tiempo que no pierde, así que vamos a tratar de prepararlo bien en la semana y buscarle la vuelta para ver si podemos traernos un triunfo.